Vicente Fox lanzó un nuevo mensaje antisemita en contra de Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Transformación y virtual candidata a la presidencia de México por parte de la alianza que conforman los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista. Judía y extranjera a la vez. Así con mayúsculas escribió el expresidente, quien ya había sido criticado por sus mensajes discriminatorios, de odio y prejuicio en contra de la también exjefa de gobierno de la Ciudad de México. En un mensaje desde su cuenta de la red social X, Fox Quesada exhibió no solo su hostilidad hacia la doctora Sheinbaum, sino también a toda una comunidad que tiene presencia en el país desde 1519. El mensaje de odio del expresidente Vicente Fox deja claro el antisemitismo del político guanajuatense, quien no es la primera vez que ataca con un mensaje de odio y discriminación a la doctora Sheinbaum. Apenas el 21 de julio pasado, Fox, quien es bien conocido por sus erratas ortográficas y su insensatez, dio muestras de violencia y hostilidad contra la hoy Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación para, según él, defender a quien es su candidata y alumna Xochitl Galvez Ruiz.